Estás escuchando a DJ Angelo Rodríguez Mi vida es hermosa porque existes tú Hermosos son mis días porque veo tu luz Y llevas ese fuego que hay en mi corazón Para toda mi vida tú eres la razón Y es que tu cariño conmigo compartiste Ya no estoy triste, no estoy triste Ya cambió de nada tu amor me diste Ya no estoy triste, no estoy triste Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Oh 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 Quiero tu belleza, inmensa naturaleza, tierra de abundantes aguas, crece el árbol de la vida. Equilibrio en lo creado, ya alma y te ha iluminado, solo igual a la certeza. Corazón late por ti, verde, amarillo y rojo, verde, amarillo y rojo, verde, amarillo y rojo. Oh 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 Armonía de amor, tu cara bonita es mi inspiración, abrázame a tu corazón y no me dejes ir Oh 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 Armonía de amor, un sentimiento es un corazón, abrázame a tu corazón y no me dejes ir Oh, cuántas noches contigo yo soñé Cuántos recuerdos que no olvidé La luz del de arriba no nos abandonará Pues si amor siembras, amor cosecharás hoy Armonía de amor Tu cara bonita es mi inspiración Abrázame a tu corazón y no me dejes ir No, armonía de amor Un sentimiento es un corazón Abrázame a tu corazón y no me dejes ir No, cuando me busques ahí estaré Tú eras mi luna y en cada una de mis noches a ti cantaré Yo quiero llegar más allá Ver el sol Tu cuerpo es un poema de sensualidad Armonía de amor Tu cara bonita es mi inspiración Abrázame a tu corazón y no me dejes ir No, armonía de amor Un sentimiento es un corazón Abrázame a tu corazón y no me dejes ir No, armonía de amor No, armonía de amor Aire, tu boca es la poción que envenena y arte Aire, yo quiero una canción que me lleve a amarte Aire, tu boca es la poción que envenena y arte Árbol de amor Aire, yo quiero una canción que me lleve a amarte Aire, tu boca es la poción que envenena y arte Aire, tu boca es la poción que envenena y arte Aire, yo quiero una canción que me lleve a amarte Aire, tu boca es la poción que envenena y arte Aire, tu boca es la poción que envenena y arte Aire, yo quiero una canción que envenena y arte Aire, yo quiero una canción que envenena y arte Aire, yo quiero una canción que envenena y arte Aire, yo quiero una canción que envenena y arte Aire, yo quiero una canción que envenena y arte Aire, yo quiero una canción que envenena y arte Aire, yo quiero una canción que envenena y arte Aire, yo quiero una canción que envenena y arte Aire, yo quiero una canción que envenena y arte Aire, yo quiero una canción que envenena y arte Aire, yo quiero una canción que envenena y arte Aire, yo quiero una canción que envenena y arte Aire, yo quiero una canción que envenena y arte Aire, yo quiero una canción que envenena y arte Aire, yo quiero una canción que envenena y arte A ver si todo acaba aquí Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer en el campo Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer en el campo No es muy claro el cielo Y está cerca este desierto No hay amor en el diario de hoy Y si perdiste la pasión En un remate de dolor A destiempo va ese corazón Si el amor se cae Todo alrededor se cae Si el amor se cae Todo alrededor se cae Siento un cambio adentro Que se aproxima Aunque entiendo al que resigna Pero alcanzo al que camina Tengo bronca Tengo tiempo Por eso canto No creo el cuento Resisten vidas Las siento mías Si el amor se cae Si el amor se cae Todo alrededor se cae Se cae Se cae Los palos, las balas Todo eso que me mata Es la soledad Es el hambre en nuestra casa La confusión La confusión es alimento De los dueños Que te matan si pensás Y envenenan la verdad Oh, 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 oh Bye, bye Bye, lady, lady Bye, bye Bye, bye Pénsalo un poco Compréndelo Como el árbol ya sin hojas Así está mi corazón Pero no vuelvas No, no, ya no Estoy aprendiendo a sanarme Y a mejorar mi vida hoy Porque te has ido Ya hace tiempo Ahora te vas Y así lo entiendo Porque te has ido Ya hace tiempo Ahora te vas Y así lo entiendo Todo el mundo atento Cuando yo digo gon Ustedes dicen guana Yo digo gon Gon Cuando yo digo gon Ustedes dicen guana Gon Check it Tú sabes que es verdad Tú sabes que el amor existe Tú sabes que es verdad El sentimiento original Tú sabes que es verdad Sí Tú lo sabes bien Tú sabes que es verdad Tú sabes, tú sabes, tú sabes Quiero escapar contigo Quiero escapar contigo A algún lugar Me apesta esta ciudad Todo, todo Es tan típico Excepto tú La vida me enseñó La vida me enseñó A ser natural Y con esto Ver el mundo Desde un plano espiritual Ahora es tan típico Ahora solo busco Un amor Verdadero Mis errores Ya los tuve que pagar Y tú sabes que es verdad Tú sabes que el amor existe Tú sabes que es verdad El sentimiento original Tú sabes que es verdad Sí Tú sabes, tú sabes, tú sabes Muy bien Tú sabes, tú sabes Tus ojos Volcán de tu alma Escupen verdades que sangran Sangran sin consuelo aparente Tanto como cambia tu ánimo De repente Tus ojos Volcán de tu alma Tanta es la belleza Cuando calma Que preciado sol Me ilumino en tu amor Princesita mía Siempre estoy con vos ¿Será que sos un ángel? Oh, 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 oh Y no podés disimular ¿Será que sos un ángel? Oh, 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 oh Y no podés disimular Tus ojos Tus ojos Volcán de tu alma Tanta es la belleza Cuando calma Que preciado sol Que preciado sol Me ilumino en tu amor Y no podés disimular Cuando hablan tu corazón Y el mío Se entiende muy bien Muy bien Me doy crédito a esta unión Que es para siempre Total Compátenme Álmame Ew, ew Mmm 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 ¡Hum, mamé Uy, uu, 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 ou Uh, uw, uu, oi Oh, uw, uu, 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 uu Oh, ah, uu, 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 uu Tú, amor, mi vida Estoy amándote Tu sol me alumbra Para darte calor Este mundo está esperándote En tu sonrisa mi corazón se llena hoy Mi cariño eres la razón De todo lo bendito que hay aquí No habrá fuerza que sea capaz Hoy Dios está contigo para siempre Para amarlo busco siempre en ti Amor, mi vida Estoy amándote Tu sol me alumbra Para darte calor Ay, dulce esperanza Te quiero desde siempre Ya no puedo estar sin ti Y te doy todo mi amor Y quiero todo tu amor Y te doy todo mi amor Y quiero todo tu amor Te miro y veo todo Con tanta nitidez Tu Dios es el de todos Tus esperanza Oh, 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 oh DJ Ángelo Rodríguez Puedes encontrarlo en Facebook y SoundCloud como Ángelo Rodríguez.